Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar de la integración de las resoluciones de las organizaciones internacionales, el caso particular de la ejecución de los dictámenes emanados de comités establecidos en los tratados de derechos humanos. Como introducción cabe comenzar indicando que la integración en derecho internacional se refiere al proceso que realiza todo derecho nacional para asegurar la efectividad de aquel en el marco interno. Varias son las posibilidades prácticas para tal integración que suele variar dependiendo de la fuente del derecho internacional en la que pongamos nuestro foco. En cualquier caso nosotros nos vamos a centrar en las resoluciones de organizaciones internacionales y en concreto en la problemática que existe respecto a los dictámenes que emanan de los órganos creados en virtud de un tratado. En nuestra práctica interna se ha realizado un progreso hacia la recepción automática de las resoluciones de Naciones Unidas, en aquellos casos de resoluciones vinculantes que contienen normas obligatorias. Sin embargo, el caso de los dictámenes sigue siendo conflictivo y más los dictámenes emanados de órganos de control de aplicación de los tratados de derechos humanos. Actualmente son 10 los órganos de control de aplicación de los principales tratados de derechos humanos, pudiendo presentarse quejas individuales contra los estados que hayan violado sus disposiciones en el caso de 8 de ellos. Estos dictámenes no son recurribles aunque lo que sucede posteriormente depende del tipo de decisión que se adopte por el comité en cuestión. Si el comité considera que ha existido una violación imputable al estado le invitará a proporcionar información sobre qué medidas se han tomado para hacer efectivas sus recomendaciones contenidas en el dictamen, estableciéndose un procedimiento de seguimiento. Sin embargo, tal consideración nada implica sobre la ejecutabilidad en los derechos internos de tales dictámenes. ¿Se asimilan a sentencias obligatorias? ¿Puede el estado desatenderlas? Pues sí, puede y así se ha realizado en muchas ocasiones. Sin embargo, en el caso español, tal actitud parece que va a cambiar tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el asunto 2747-2018. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre sus antecedentes. El asunto llega al comité sobre la eliminación de la discriminación de la mujer en 2014, tras el rechazo en los órganos competentes nacionales de las reclamaciones efectuadas por la madre de una niña asesinada por su padre durante una visita de su progenitor, tras haberle retirado el juzgado competente la vigilancia de estas visitas, a pesar de los recursos de la madre contra tal decisión. El CEDAP emitió un dictamen admitiendo que España violó los derechos del autor y de su hija y que como tal debía otorgarse una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la madre. Los representantes de esta mujer iniciaron un proceso de ejecución del dictamen del CEDAP a través de dos vías, el recurso extraordinario de revisión y una nueva reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. En esta segunda vía, tras el silencio de la Administración, se presenta una nueva reclamación por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, del que trae causa el recurso de acasación que finalmente resuelve el Tribunal Supremo. ¿Y qué novedad nos trae esta sentencia? Esta sentencia reconoce por primera vez los dictámenes como vinculantes u obligatorios, permitiendo que, aunque no exista un cauce específico para su ejecución directa, sean el presupuesto para iniciar una reclamación ante la Administración pública por su anormal funcionamiento. Así pues, el Tribunal Supremo reconoce los mismos y nos da un cauce procesal para su ejecución. Ahora sólo queda que la ley procesal los asimile a otros títulos ejecutivos, aunque no se prevé tal circunstancia. Esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias por su atención.